Los invito a hacer susar, usar suser, rozar mi rap, dejar el cel Romper el track, rezar por no perder nivel, frente a este crack, lo ves Empecé a intentar imaginar y dejar divagar mi ser Y me di cuenta que, no rentan 90% No te perdés, no recorres paredes de cement Toreas al toro y luego vienen los remordimien Toses con sangre, te quedaste aparte, no estás den Trozos de vida se desprenden en el pavimen Tormentos que te buscan en la torre de Babel No cause el cambio, pero siempre que estuve presente Intentaron romper la paz, quisieron atentar contra mi estado zen Y ya no más, no queda nada que perder Yo andando libre y ellos siguen en su riel Mentes cuadriculadas como planillas de Excel Prueban del dulce más amargo, me descargo probando esta miel Probándola cuando empecé a dejarme la piel Que está bien hacerlo, pero te recuerdo que Si no se entrena y se drena el esfuerzo No vas a tallar el cuarzo, ni alcanzar el nivel que te mereces El otro extremo es quien ataca a diario Escupiendo a todo aquel que quiera entrar del extra radio Quieren jugar a ser sicarios Se están confundiendo, siento que quieren hacer trampa en el solitario Se están salteando el beneficio directo a los males O al precipicio están condimentando realidades Con sus fuegos de artificio encuentro irregularidades En tu oficio te consumen inseguridades Me quedo pensando, escribiendo en las noches de verano Leyendo el cuaderno en las lluvias de invierno Estoy despierto, no me apago Me recuerda aquellos días en que di una mano Al que trataba de lanzar manotazos de ahogado En cuanto lo ayudé se despidió sonriendo y me dejó olvidado Es el dolor de mil disparos Y ahora el cráneo está haciendo horas extras Y mi corazón en paro